Música Música Máne lé jem máne lé ké těri bát toh né kiá Bint pijay mujhe sharao pira Tu hii kole saari taale sun lé jane 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 Tu hii mera kut ki chabit ké Pyaale ye dhan ki aapilu me jam ké tù mera, mera Hera tume, raja tera tera Ril ko tere, pyaar nene gera gera Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!